El Estado de Guatemala y Comunidad Internacional pedirán este jueves 20 de octubre perdón a la familia del expresidente Jacobo Arbenz, y se realizarán una serie de actividades para resarcir el daño causado tras su renuncia y expulsión del país. Una de las actividades es la exposición fotográfica del exmandatario, que se encontrará abierta al público en el Palacio Nacional de la Cultura hasta el 19 de noviembre, en donde se busca dar a conocer al presidente, al ser humano, al revolucionario y al padre, a través de una serie de imágenes restauradas por el fotoperiodista Daniel Salazar Hernández. La palabra Arbenz era casi una mala palabra, era hablar de Arbenz en una forma positiva, era casi una sentencia de muerte en algunos casos, o que a uno lo vieran definitivamente mal. Entonces, en ese momento se estaba terminando eso, porque oficialmente se le estaba recibiendo de vuelta, y se estaba autorizando a la sociedad a volverlo a tomar en cuenta, a volver a hablar de él. Esta exposición busca dignificar la historia y evitar que actos similares ocurran nuevamente en el país. Luego la exposición se trasladará a una sala que llevará el nombre de Jacobo Arbenz Guzmán, que estará ubicada en el Museo Nacional de Historia. Además del acto de perdón y resarcimiento, las autoridades prepararán el nombramiento para que la carretera al Atlántico lleve su nombre y el Ministerio de Educación deberá revisar el PEMSUM de Estudios para enseñar la verdadera historia de lo ocurrido en el país. Parte de los compromisos adquiridos por COPRE a nombre del gobierno de Guatemala en consecuencia del acuerdo amistoso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la demanda que la familia Arbenz puso en contra de Guatemala por lo que pasó. Hay varias cosas, la revisión del currículum base educativo, porque hasta ahora de Arbenz se sabe muy poco y lo que se sabe es equivocado o tendencioso en su contra. Entonces es muy importante que esos estén los libros de historia con los que van a estudiar las nuevas generaciones, para que entiendan realmente cuál fue la verdad y cuál fue la realidad de todo eso y lo que representaba Arbenz, la revolución, Arevalo, todo eso digamos ha sido tergiversado o invisibilizado. Jacobo Arbenz fue obligado a renunciar a la presidencia por militares rebeldes apoyados por Carlos Castillo Armas y el gobierno de Estados Unidos. Además fue humillado previo a salir a su expulsión del país, pues fue desnudado ante la prensa en el aeropuerto para evidenciar que no se robaba nada del erario nacional.